Cuando sucedió la masacre de la AMIA, tenía fresco en mi memoria el atentado a la embajada y sus columnas de humo y muerte trepando al cielo en el rulero. Crucé el océano y recordé el genocidio nazi, que es muy importante para los argentinos, porque el genocidio nazi se convierte en modelo de identificación de nuestra propia tragedia, que fue el terrorismo de Estado, que se ensañó especialmente con los judíos. Viví desde adentro la tradicional judeofobia cristiana. Fui estudiante en la década del 60 y vi el accionar de la Organización Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista. Me acordé del acto nazi en el Lunapark del 38, el más grande fuera de la Alemania. Me acordé de la semana trágica y de los judíos siendo arrastrados de la barba en el barrio del Once por los caballos de los comisarios, el pogrón de 1919. Hice durante diez años consecutivos la obra Un Judío Común y Corriente y me llevo el privilegio irrevocable de haberla hecho en el teatro construido sobre el solar de la AMIA, en el que casi cien argentinos inocentes de toda inocencia fueron asesinados cruelmente. ¿Será justicia, señores jueces, cortesanos, camaristas? ¿Será justicia?